Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas, nos encontramos en la ciudad de San Suenarte. Vamos a llevarles imágenes del recorrido del Villacruz, de la procesión de Jesús Nazareno desde la ciudad de San Suenarte. Que sean bienvenidos a esta participación de la comunidad religiosa, de todos los sonsonajetos que guardan esta Semana Mayor como patrimonio cultural importante de San Suenarte. Así que sean bienvenidos a la procesión de Jesús Nazareno de miércoles santo desde San Suenarte. San Suenarte 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!